Esta va a ser una semana tranquila, la gente, nosotros necesitamos los tres puntos y más con un rival directo como Roncedo que están ahí con nosotros en lo que es la tabla de los promedios. Gustavo, como decías vos, todo el mundo trabaja para ganar, a veces no se dan los resultados. En este caso, el Celeste viene de sumar tres puntos importantes. Sí, importantísimo, nos quedamos con el sabor amargo contra Adelia, otro de los rivales directos con el tema del promedio y ahora nos tocó Roncedo y nos tocó ganar. Yo creo que cuando ganás, después la semana es mucho más tranquila, todo más claro y ahora preparar lo que es para el domingo que viene. Y quedan pocas fechas, digamos, si hablamos de la partida ahora, quedan seis fechas nada más y también ya se comienza, por qué no, a pensar en el Clásico. Sí, ya hay que ir haciendo un cierre y bueno, y por último, la frutilla y el postre, el Clásico. A prepararse de la mejor manera, los dos venimos con la necesidad de ganar el Clásico y bueno, todavía falta mucho. Primero hay que pensar en este domingo y bueno, ya después veremos. Gustavo, bueno, ¿cómo ves el equipo? Sabemos que se ha sumado Maxi López, bueno, que junto con el Yen y también con el Coqui y Santos, que fue el que hizo el gol. Y bueno, ¿y la experiencia de ustedes, la tuya, la de Ricky y Molina también? La verdad que se han acoplado bastante bien, el Coqui siempre cumpliendo y los otros dos chicos se están adaptando, lo que es esta liga que, como todos dicen, es muy competitiva. Hoy en día ya no existen más los otros torneos y todos se están armando de una manera, o sea, bastante. El domingo este jugamos contra un equipo donde tenían dos o tres delanteros de otro nivel. Así que, bueno, ellos se están acoplando y bueno, cada vez me parece a mí que se van adaptando mejor. En lo personal yo venía ya de un mes y algo ya sin jugar y bueno, me costó los primeros 15 minutos acoplarme ya con mi edad, pero bueno, después me pude plantar y bueno, ya de ahí empezar a ver el partido diferente y un poco acomodar lo que es la defensa un poco más adelante y bueno, una vez que ya agarré el ritmo, pudimos convertir, irnos al primer tiempo con 1-1-0 y bueno, después a través de Mario y Diego poder trabajar el partido. Decías que no estabas hace un mes, pues estabas lesionado o razones táctica o técnica de Mario. Tuve una expulsión de dos semanas, bueno, el partido siguiente contra Estudiantes no me tocó jugar, estuve el banco y el partido anterior que fue contra Banda Norte, que jugué medio tiempo nada más porque fui expulsado. Lo importante que en este tiempo todos los equipos, no solamente Celeste, sino que también todos los de la Liga trabajan con un frío intenso, un esfuerzo enorme para poder sacar puntos importantes del domingo que a veces no se dan también. Sí, sí, hay cosas que la gente no ve. Bueno, por ejemplo, el viernes pasado ya a las 11 de la noche hacía, ya estaba helando, ¿no? Y bueno, esas cosas la gente no lo ve y cuando no se dan los resultados se empieza a criticar y a decir muchas cosas. Esto es así, muchachos. Hay que tratar de apoyar de la mejor manera y bueno, si se dan los resultados bien y si no, a seguir apoyando.